El secreto de los cofres. La sentencia. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez ingresaron tres pomposos individuos, exuberantes en sus sotanas color púrpura, cardenales enviados por el Papa Clemente, quien se había reservado para sí el derecho de decidir la suerte de los dignatarios del temple. Con voz ostentosa, anunciaron su condena a cadena perpetua y la exigencia de hacer pública confesión de los pecados de la orden. Hughes de Parraux, quien diez años atrás había apoyado al rey Felipe en contra del Papa Bonifacio y Joffrey de Gonneville, con la cabeza baja, escucharon su destino. Joffrey de Charney y él se miraron en silencio. Los guardianes los condujeron hasta un estrado construido frente a su amada Catedral de Notre Dame. Los cuatro jerarcas del temple, o lo que quedaba de ellos, rodeados por soldados, se arrastraban en medio de un espectáculo circense. Una multitud vociferante, lanzando escupitajos, insultos y excrementos, empujaba a la soldadesca tratando de no perder el menor detalle. El pueblo de París descargaba su odio contra los símbolos de la riqueza templaria. Chau!